Hola, mi nombre es Otto, también me dicen Monserrat. Soy una mujer trans médica de Capital Federal. Hasta hace poco era residente de clínica médica en el sanatorio de la Providencia, donde en el día de ayer me despidieron sin causa alguna, a solo semanas y días de haberme nombrado como persona trans dentro del sanatorio. Esto no es una conducta que me sorprendió para nada, ya que desde mi ingreso me exigían adaptarme a las normas, cortarme el pelo, y varias veces hasta me venían a revisar, a ver cómo estaba vestida. Y lejos de todo eso, la cosa fue de mal en peor, ya que una vez que yo decido dejar de esconderme, dejar de mostrar lo que ellos querían y mostrarme como soy, deciden despedirme. Me transmitieron mensajes de mucha paz, como que no me preocupen, que por suerte me van a pagar, entre otras cosas que ahora me vale la pena mencionar. Quería mencionar esto para que sepan que el sanatorio de la Providencia, ubicado en Tucumán 1863, eso es un lugar transfóbico, es un lugar que si es posible evitar que la comunidad LGBT se acerque, sería impresionante. Y espero que todo esto tenga solución alguna vez.